Como las flores tiernecitas de un rosalón Como dos perlas de diamante de un tesoro Son tus ojos verdes como la naturaleza linda, belleza vegetal Ojos verdes que me hechizan, que me embelezan Toda mi vida Ojos verdes como el mar ahí Yo los quiero para mí No me dejes de mirar Porque me puedo morir Yo los quiero para mí ¡Gracias! 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 Tus dos ojitos Y en un cofre de tesoro En una isla Junto a mi vida Allí quedarían Y en el mar Ojos verdes Que me hechizan Que me embelezan Toda mi vida Ojos verdes Como el mar Ahí Yo los quiero Para mí No me dejen de mirar Porque me puedo morir No me dejen de mi vida Adiós, adiós